Vamos a presentarles a Paco Conde, director creativo de BBH Londres. Antes fue director general creativo de OGB Brasil y mucho antes director creativo de señora Rushmore en Madrid. Mientras estaba en OGB Brasil, la agencia fue elegida como Agency of the Year en Cannes después de ganar el Grand Prix de Titanium y el Grand Prix de Promo y 35 Leones, más leones que ninguna otra agencia en la historia. Según el Cannes Report, Paco Conde fue el director creativo más premiado del 2013 y ese mismo año la ABP, que es la Asociación Brasileña de Propaganda, lo nombró como director creativo del año. En el 2014, OGB Brasil ganó otros 15 leones y Paco Conde volvió a estar en el ranking del Cannes Report como el cuarto director creativo más premiado del mundo. Paco ha ganado una multitud de premios en los festivales más prestigiosos de la publicidad de todo el mundo. Pero el mejor premio fue el que consiguió con su proyecto Immortal Fans, con el que ayudó a una multitud de personas a recibir el órgano que necesitan para seguir viendo. Dejó a cero la lista de espera de trasplantes de córnea y corazón y aumentó así el número de donaciones de órganos en un 61%. Recibamos con un fuerte aplauso a Paco Conde con la conferencia From Hell to Heaven. Hola, gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, por estar aquí. Es la primera vez que estoy en el país y estoy muy feliz de estar con todos ustedes. Espero que mi exposición les guste. En 2013 estábamos en Cannes un día como hoy en una conferencia como esta y en lugar de estar yo había una persona en el escenario mucho más importante y famosa que yo que era Lou Reed. El hombre ya estaba viejito, de hecho falleció infelizmente unos meses después. Él salió al escenario andando muy despacio, miró a todo el mundo que estaba donde están ustedes hoy y dijo You used to be the enemy. Vosotros solíais ser el enemigo. Y es cierto, la publicidad nunca ha sido una profesión que esté muy bien vista en la sociedad. De hecho, para mí y para mucha gente durante muchos años, esto es lo más parecido como podíamos representar a la publicidad, a los publicitarios. Éramos el diablo, el demonio. Éramos diablos que queríamos separar a los hombres de su dinero, que consumieran cosas que no necesitaban, crear mensajes aburridos y hacer que interrumpir los espacios que estaban viendo en casa y hacer cosas horribles para la sociedad. De hecho, el 99, seamos sinceros, el 99% de la publicidad es basura. Realmente es así. Hay un porcentaje muy pequeño en que la publicidad sirve de algo, hace algo por las personas. Afortunadamente, en los últimos años, hace años con la llegada de Internet, todo cambió. Las marcas comenzaron a ser más humanas. De hecho, la publicidad, tal como la conocemos, ha muerto. O sea, lo que antes era publicidad, ya no lo es. Ya es nuestras ideas, pueden ser cualquier cosa. Las marcas de hacer, de dar mensajes, nuestro trabajo antes era casi, si podíamos usar una metáfora, era como un juego de bolos. Tú tenías una bola, la lanzabas y tenías unos bolos que eran los consumidores a los que impactabas y caías. Hoy no. Hoy, con la llegada de las redes sociales, Internet y del mundo digital, nuestro trabajo es más como un pinball. Tú lanzas una bola y tu bola, tu mensaje va rebotando. Entonces, depende de si tu mensaje es interesante, si tu mensaje es divertido, si emociona, si hace reír o si de alguna forma hace algo por ti, tú vas a hacer que ese mensaje vaya continuando, poco a poco rebotando, compartiéndolo, etc. Es decir, ahora no hay excusa para crear malas ideas. La creatividad es la mejor solución para las empresas, para ayudar que sus negocios continúen aumentando. Además de eso, las marcas se han dado cuenta de una cosa muy interesante. Hay muy pocas cosas en el mundo que tengan el poder de influenciar y de cambiar las cosas como la publicidad. Podemos influir a las personas, a la sociedad, a la cultura. Entonces, no hace mucho tiempo, las marcas decidieron, muchas marcas, algunas marcas internacionales, otras más locales, pequeñas, grandes, de todos tamaños, que la publicidad, que deberíamos hacer algo por la sociedad. Es lo que algunos llaman creativity for good, que para mí es una de las cosas, una de las tendencias, algunos les llaman tendencias, para mí la verdad es que es una obligación. Hacer que las marcas, de alguna forma, ayuden a la sociedad, tengan un propósito social, ayuden que el mundo donde vivimos sea un mundo mejor, y no simplemente lo contaminemos de mensajes innecesarios y propagandísticos. Pero el camino es largo. Tenemos que hacer muchas cosas todavía. Nuestro trabajo peca de muchos pecados. Yo los llamo, como siguiendo un poco la estética de esta presentación religiosa, los tres pecados capitales en publicidad. El primero de ellos, el primero de los tres pecados en publicidad, es la lujuria. Como todos imagino que sabéis, el sexo es una de las cosas que más venden en publicidad. Lo hemos usado demasiado. Cualquier marca de moda, de cosméticos, de perfume, usa el sexo, la sensualidad, la perfección femenina, el Photoshop, todo como armas para vender, para propagar sus marcas. Pero parece que no funciona, porque hay una marca que hace diez años decidió que quería romper totalmente con esa categoría de perfección, de sexo, de mujeres perfectas, de medidas perfectas. Esa marca era DAF. Y hace unos diez años decidió mirar hacia otro lado totalmente diferente y realmente pensar en las mujeres. Hace diez años lanzaron una nueva campaña que se llamaba Belleza Real. Esa belleza real mostraba a mujeres reales, ni perfectas ni no perfectas, simplemente reales. Durante mucho tiempo usaron a mujeres reales en su publicidad e intentaron en un principio ir en contra del mundo de la moda, del cine, en el que nos machacaban con esos mensajes lujuriosos de mujeres perfectas y de mundo perfecto y de curvas perfectas. Nosotros hace tres años tuvimos la suerte de comenzar a trabajar con ellos en Brasil y ellos hicieron una... Fue curioso porque hicieron un estudio en el que surgió un dato muy interesante. A pesar de todas esas campañas en las que salen estas mujeres, había un dato muy significativo y era que el 96% de las mujeres del mundo no se consideraban bonitas. De hecho, solo el 4% de las mujeres del mundo se consideran bonitas. Además, en estos diez años que llevaban con la belleza real, habían conseguido que poco a poco esta marca se metiera en el mundo de la mujer y que confiara que tratara a la mujer más como una persona y menos como un objeto. Entonces, ellos nos retaron a la agencia a hacer algo, a hacer alguna idea, no tenía importancia el formato de la idea, en la que habláramos al 96% de esas mujeres que no se consideran bonitas. Hicimos esto. Hicimos esto. Hicimos esto. Hicimos esto. dos títulos a las mujeres. La obra de 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 la obra, ¿Podemos llamar a esto publicidad? Si pensamos que publicidad es un mensaje pagado, que cobras unos medios de comunicación en propagar tu mensaje, realmente esto era más un experimento social que una campaña de publicidad. Cuando presentamos la idea, el cliente nos preguntó ¿pero esto va a funcionar? Nuestra respuesta fue, no sabemos, es un experimento. De realmente el cliente fue valiente decir aquí tenéis el dinero que necesitáis, producirlo y vamos a ver qué pasa. Además, es una cosa súper interesante, seguramente a lo largo de esta jornada vais a ver muchas formas con todas las herramientas digitales que tenemos de medir la efectividad de vuestros mensajes. Cada campaña puede ser trackeada, medida y saber la efectividad que tiene. De hecho, esta campaña no teníamos ni idea, absolutamente ni idea. Me encanta porque es todo lo contrario, demuestra que por muy avanzada o por muchas herramientas digitales que tengamos para medir la eficacia de nuestras ideas, la mejor herramienta todavía a día de hoy es la intuición. El cliente lo supo entender y el cliente dijo no voy a hacer test, no voy a hacer focus groups, esta idea no va a pasar por los procesos que tiene Unilever para todas las ideas. No vamos a testarlo, no va a haber todos estos filtros de pasar de un cliente a otro, a otro, a otro, a tomar el dinero, producirla y vamos a ver qué pasa. Durante mucho tiempo fue la campaña o el vídeo más visto de la historia de la publicidad. Tuvieron millones y millones de views. ¿Por qué? Porque está basado en un insight real. Cualquier mujer que preguntes le dices oye, descríbeme a tu amiga y tú esa persona, esa mujer va a describir y va a decir como unas 15 o 20 cosas de su amiga por las que ella cree que es bonita. Si le preguntas después, descríbete tú, va a decir muchas menos cosas. Es algo que es real, es triste pero es verdad. La publicidad, la moda, el cine ha machacado tanto a la mujer que piensa que es mucho menos bonita de lo que ella es. Entonces esta idea iba, trabajaba específicamente en ese mensaje. Y la verdad que fue un verdadero orgullo hacer parte del equipo que hizo realidad esta idea. Otro de los pecados que tiende la publicidad en nuestra industria es la pereza. Si analizáis un poco toda la publicidad, fijaros después cuando os vayáis a casa, echad un vistazo a toda la publicidad, ya sea exterior, de revistas, de periódicos, de cine, de televisión, veréis que se repite una y otra vez la misma cosa. Son más o menos las mismas estructuras, las mismas formas de comunicar. Eso estaba bien antes cuando solo nuestra publicidad tenía que ser publicidad. Porque solo había televisión, print, out of home y radio. Es decir, nuestras ideas tenían un límite. Ahora no. Ahora nuestras ideas pueden ser cualquier cosa. Es decir, si nuestras ideas pueden ser cualquier cosa, ¿por qué quiero que mi idea sea un anuncio de televisión? Cuando puede ser algo, otra cosa, mucho mejor. Es tan simple como eso. A la hora de nosotros de juzgar nuestro trabajo, de nuestros equipos, tenemos muy en cuenta una cosa que parece obvia, pero no lo es tanto. Y es esto. Muéstrame algo que no haya visto nunca. Es así de simple. Así de simple y así de difícil. Porque cada día vemos muchas, muchas, muchas cosas. Entonces yo creo que la idea que me muestras sea algo que yo nunca haya visto. Porque si yo no lo he visto, la persona a la que va dirigida tampoco lo ha visto. Es decir, va a llamar la atención. Pero no solo va a llamar la atención de esas personas, va a llamar la atención de los medios. Es decir, si mi idea es lo suficientemente novedosa y emociona de alguna forma o provoca algo en las personas, no solo esas personas van a hablar de la idea o a compartirla. Incluso, a lo mejor, si es buena, realmente buena, como fuera de DAF, va a crear una conversación. Porque las marcas, como decía, ya no es juego de la bolera. Ahora tenemos que generar diálogos, conversaciones constantes con nuestros públicos. Público no significa consumidores. Antes las personas éramos, las marcas tendían, o los publicitarios tendíamos a considerar a las personas como meros consumidores. Oiga, señor, yo no soy solo y soy consumidor. Soy amigo, soy padre, soy hermano, soy hijo. Entonces, olvidémonos de tratar como consumidores. Yo no quiero solo tu dinero. Quiero crear un diálogo contigo. Generar una relación emocional de mi marca con mi público. Y eso se consigue con ideas novedosas. Y eso se consigue emocionando, generando emociones. Otro de los casos que quería compartir con vosotros, a raíz de este, muéstrame algo que nunca haya visto, es el trabajo que hicimos para una marca brasileña de protector solar. La marca se llama Sol de Janeiro. Y ellos eran una marca que era bastante interesante porque era una marca muy joven. Ellos utilizaban en su publicidad gente joven, con una actitud rebelde, tatuados, etc. Y decían que su frase para resumir su propuesta de marca, en brasileño, en portugués, era su apel y nos apraia. Tu piel nuestra playa. Que es algo a decir como tu piel nos interesa bastante. Entonces, cuando llegaron a la agencia, nos preguntaron, oye, queremos hacer algo, pero algo diferente, no tenemos mucho dinero. Dijimos, no hay problema. Vamos a pensar realmente que tu marca sea una marca que en lugar de no solo decir las cosas, las demuestre. Es decir, si tú realmente te interesa que te cuidas a la piel de las personas, vamos a demostrarlo. Además, había un hecho en Brasil interesante. Los casos de cáncer de piel entre las personas jóvenes iban aumentando muchísimo en los últimos años. Personas jóvenes que estaban todo el día en la playa, que se cuidaban la piel a nivel de estética porque les gustaba tenerla bronceada o tatuada, pero nunca se cuidaban de tenerla sana. Entonces, decidimos que allí había una oportunidad, una oportunidad de hacer algo interesante. Pero no queríamos decirlo, queríamos demostrarlo también. Y esto es lo que hicimos. El cáncer de piel es el cáncer más común. Para tener una idea del volumen, es más o menos el cáncer de mama y el cáncer de próstata juntos. El joven, a veces, cree que el cáncer de piel es un diagnóstico de adulto. El procura menos el dermatólogo. El nocienista El nocienista. El nocienista. Tatuadores de todo Brasil están siendo entrenados por médicos para identificar sinais indicativos de cáncer de piel. La gente no percibía una pinta creciendo de un lado, aquí yo me enfoquei bien, ¿no? El cáncer de piel, por el caso del melanoma, tiene varias cores, varios tonos. Aquella pinta más alta, tipo esa normalzinha, pequeña, más alta. Estou dando una olhada aquí, sus pintas aparentemente son normales. Esta pinta aquí, yo creo que no es legal cubrirla con la tatu, ¿no? Si tiene bastantes sardas, piel clara, ¿no? Entonces es siempre bueno estar atento ahí. Fue mi tatuador que me alertó sobre las cuestiones de mi pinta ser irregular. Y realmente descubrimos que es una pinta que puede desarrollar un cáncer de piel. Era una idea muy simple. Lo curioso es que estuve filmando con unos 50 o 60 tatuadores y mi piel sigue sin tatuajes. Las mejores ideas están ahí fuera esperando a que alguien las agarre, ¿no? Un día estábamos en la playa, estás pensando en este briefing que tienes en la mesa, piensas en la gente tomando el sol, divirtiéndose, ves que a tu alrededor hay un montón de gente tatuada. De hecho, en Brasil hay más personas tatuadas que sin tatuaje. Y de repente surge la idea, si las personas no van a su dermatólogo, vamos a hacer que el dermatólogo de alguna forma vaya a las personas. Ya fue, sí, así fue. Así de simple. Comenzamos haciendo cursos, tres cursos, uno en Río, dos en San Paulo. Pero los tatuadores, que son las personas, era la clave, son las personas que más cerca están de la piel de los jóvenes. Nos dijeron, es una idea increíble, que nos ayuda realmente en nuestro trabajo porque nos preocupamos mucho de la piel de las personas. Entonces, de hacer solo tres cursos, debido a la demanda de todos los tatuadores alrededor de Brasil que querían participar, tener su diploma certificado de que habían hecho el curso, hicimos un curso online. Y este tipo de ideas, lo interesante es, imaginaros por un momento, que en todo el mundo, en todo el mundo, todos los tatuadores del mundo, de todos los países, tuvieran y hicieron este curso. Si fuera una obligación, cada vez que tú abres un estudio de tatuajes, hacer este curso para ayudar a las personas a localizar manchas o señales de que pueda ser algún problema en la piel. Imaginaros cuántos problemas ayudaría a ahorrarnos, cuántas personas descubrirían antes de tiempo que no tienen la piel sana. Ese tipo de ideas son las que podemos encontrar cada día, cada marca. Al final, entre la diferencia entre un póster o un print en una revista de Sol de Janeiro diciendo que nos preocupamos por tu piel a esta idea, comparad. Una cosa es decirlo y otra cosa es demostrarlo. Y las marcas tienen que dejar no solo de decirlo, sino también de demostrar la razón de ser de ellas, cuál es el propósito de la marca dentro de la sociedad, cómo pueden las marcas ayudar de alguna forma a las personas. Y eso para mí es la publicidad, si podemos ya, en estas alturas de la película, seguir hablando de la palabra publicidad, es la publicidad del futuro. Otro de los pecados, para mí creo que es el más que todos caemos, es la avaricia. Los anunciantes, las agencias, los creativos, siempre queremos más. El anunciante, la marca, siempre quiere aumentar sus beneficios, quiere vender más y más. Es curioso porque nunca, esto nunca para. Un año dices que tienes unos resultados buenos, pero al año siguiente dices, el resultado del año pasado no era tan bueno, hubo que aumentar las ventas. Las agencias igual, yo no quiero trabajar con clientes pequeñitos y puede tener clientes enormes. Los creativos igual, yo gané 10 leones el año pasado, quiero 20. Más y más y más, somos avericiosos, somos avericiosos, pero de alguna forma podemos hacer que lavar nuestro alma. Porque realmente, con todas las herramientas que tenemos en el momento tan increíble que vivimos, porque nos tenemos que dar cuenta que vivimos el momento más increíble de nuestra profesión. Cosas que hacemos ahora, antes eran impensables. Entonces, tenemos que ser conscientes de ello y aprovecharlo. Porque realmente hemos pasado de, nuestro objetivo es de conquistar el bolsillo de las personas, como era lo que hacíamos antes, a conquistar el corazón, o a conquistar el alma, o a conquistar la cabeza. Antes, nuestras únicas armas eran racionales. Tengo un producto que te va a ayudar de alguna forma, si es un, no sé, una cuchilla de afeitar, te va a ayudar a que tengas menos barba, que tu piel esté menos sensible, etc. Ahora podemos hacer que nuestra marca de alguna forma forme parte de la vida de las personas. El caso que os voy a compartir con vosotros ahora, es curioso porque el primer objetivo, esto es para un equipo de fútbol brasileño, el Sport Club de Recife, es un equipo de fútbol pequeño del nordeste, de la ciudad de Recife, donde tiene una característica peculiar, sus fans son realmente apasionados por su equipo, pero hasta extremos increíbles. O sea, son gente que, a lo mejor había un fan que todos sus hijos se llamaban como jugadores del equipo de fútbol, otros que se habían tatuado el escudo, los nombres de la alineación, etc. Y el cliente, el equipo de fútbol, nos pidió de alguna forma hacer una campaña para intentar atraer un poco más de gente al estadio, porque últimamente los resultados de fútbol del equipo no eran muy buenos, y el estadio estaba, había domingos, había tías, juegos que estaban medio vacíos. Nosotros, en esta vez, fuimos más que avariciosos, porque podríamos haber hecho una campaña para comprar muchas medias y medios de comunicación y tener más comisión a nivel agencia, pensamos, fuimos en vez de avariciosos, ambiciosos. Pensamos, ¿qué podemos hacer para que esa relación de pasión que hay entre el fan y el equipo sea todavía más grande? Y surgió, y al final eso significa que tienes más orgullo del club, de alguna forma te sientes más identificado todavía y por consecuencia irás al campo. Pero dijimos, claro, la pasión de estos tipos es increíble, ¿qué podemos hacer para que la pasión sea más grande? Es imposible, no podemos hacer nada. Pero pensamos, ¿y si su pasión vive incluso más que ellos mismos? Imaginaros que un fan se muere y su pasión continúa por su equipo, continúa viviendo incluso después de ellos morir. Y esto es lo que hicimos. 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 Estoy inspirando por el esporte. Y lo que has hecho siempre estará por el esporte. Hoy la dificultad que existe en el transporte de acción es el sí en la familia. La campaña atingió números impresionantes 51 mil torcedores se declararon doadores una cantidad superior a la capacidad de Ilha do Retiro La campaña del esporte yo no tengo duda alguna que sirvió para que aumentando a oferta de doadores a gente conseguisse zerar esa lista conseguisse realizar un trasplante en todos que estávamos precisando La campaña de doação de órgãos lanzada pelo esporte está ayudando a salvar a vida de muchos torcedores antes do vídeo eu tinha passado 18 anos diabético e 5 anos fazendo uma viagem e a vida só está melhorando minha visão está voltando aos poucos eu estou renascido doutor Rodrigo ele falou pra mim disse a hora a gente tem um provável coração pra sua mãe você pode trazer ela isso com certeza que a Iliana sabia que eu ainda iria poder ter da vida médiuchi ei e a seems ml Y vamos a continuar haciendo un esporte y vamos a ir, entonces, mi esporte no lo hará. Entonces, vamos a empezar a ir, ¿verdad? Y vamos, vamos a parar. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Porque me habéis cambiado la vida. Después de 14 años sin ver, recupero la vista. Y aparte de mí, todas las personas que participaron en la campaña, todos han recibido el órgano que esperaban. De nuevo, la pregunta. ¿Esto es publicidad? ¿Cómo nosotros lo atendemos? Nuestras ideas pueden ser esto. Nosotros podemos hacer cosas increíbles como estas. Y de nuevo, imaginaros, igual que como el caso de los tatuadores, imaginaros que todos los equipos del mundo tuvieran su carné de donante de órgano. Imaginaros cuántas vidas salvaríamos. Es curioso porque recibimos muchas, muchas llamadas de otros equipos, de Colombia, de Australia, Paris Saint-Germain, Barcelona incluso, todos pidiéndonos, oye, ¿qué podemos hacer? ¿Nos podéis ayudar para hacer algo parecido a lo que habéis hecho para el Sport Club de Recife? Y dijimos, no, haced lo mismo. Coger la idea y usarla. Es una cosa que también es otro de nuestros pecados, que los creativos, las agencias, antes éramos egoístas. Es mi idea, no la quiero compartir, quiero firmarla, que aparezco mi nombre. Da igual. Nuestras ideas pueden cambiar en el mundo. Que las utilice cualquiera. Esta idea ahora mismo en Londres, estamos intentando hacerla con todos los equipos de la Premier League. Imaginaros el poder de nuestras ideas. Entonces, señores anunciantes, señor gente de la agencia, tenemos todo el poder del mundo para hacer el bien. No solo para contaminar nuestra vida, las ciudades, el mundo, con mensajes aburridos y que no hacen nada más que perder nuestro tiempo, que también lo tenemos que hacer, obviamente. Pero seamos más ambiciosos, vayamos más allá. Porque también para los creativos, nosotros hablábamos que siempre nuestro objetivo final, y por ejemplo, cuando me han presentado, presentaban todo el número de leones que yo tengo para que veáis qué importante soy y qué creativo soy. Todos antes pensábamos que esto, los creativos, es nuestro objetivo final. Ganemos leones en Cannes, seamos famosos, seamos rock stars. Pero ¿por qué no aspirar a eso? ¿Por qué no alguno de vosotros? No podemos ganar el Premio Nobel de la Paz. ¿Por qué nuestra idea cambió el mundo? ¿Por qué no? De hecho, esto es el Cannes Camera, es una organización, es una parcería entre el Vera Melinda Gates Foundation y Cannes Lions Festival, en la que tengo el orgullo de ser un miembro, en el que reúne a creativos, directores creativos de todo el mundo, y ayudan a crear ideas para erradicar la pobreza. Entonces, bueno, quién sabe si algunos años, cuando haya otro conferentista aquí, otro ponente, venga aquí y le presenten, y en vez de hablar de leones, diga, este chico ganó un Premio Nobel o hizo que la pobreza terminara en el planeta. Puede suceder, y ojalá suceda así. Porque al final y al cabo, nuestras ideas no solo pueden vender detergente, también pueden cambiar el mundo. Y esperamos que en el juicio final, en vez de terminar en el infierno, nuestras ideas, nosotros, anunciantes, agencias, terminemos en el cielo. Gracias. Gracias. Gracias.